Hola, mi nombre es Sara. Te doy la bienvenida al canal Inspire y Yoga, hoy con una práctica dedicada a trabajar las posturas en el suelo. Así que vamos a trabajar básicamente en el suelo. Vamos igual a calentar un poquito arriba con los saludos al sol, pero la mayor parte de la clase va a ser en el suelo, trabajando posturas de flexión hacia adelante, de apertura de cadera, de extensión, así que un trabajo bastante global. Venga, empezamos. Siéntate en tu postura cómoda de meditación en la que puedas mantener tus piernas relajadas, tus rodillas por debajo de tus caderas, cierra los ojos, enraiza bien los isquiones, crece desde tu coronilla y relaja los hombros atrás y abajo. Mantente observando cómo se siente tu cuerpo, la parte física, tus músculos, tus articulaciones. La parte emocional, observando cómo se sienten tus emociones, tus sentimientos. Observando también cuáles son los pensamientos o las ideas que llegan a tu cabeza. Cuando éstas lleguen, suéltalas y céntrate en observar tu respiración, soltando cualquier control que tengas sobre ella, simplemente observándola, sin juzgarla. Lleva las manos al centro del pecho y establece la intención de tu práctica de hoy. ¿A qué o a quién se la dedicas? Si te la dedicas a ti, para algo que quieras mejorar o superar. Y puedes abrir la práctica cantando tu OM. Parpadeando suave, ve abriendo los ojos y deja tus manos relajadas de nuevo sobre tus piernas para llevar el pecho hacia la tierra cuando cojas aire. Y al soltarlo, redondea tu columna. Respiración Uyai, inhala y exhala por la nariz, igualando los tiempos de inhalación y exhalación y cerrando ese poquito la garganta para hacer que tu respiración se vuelva sonora. Y poder seguirla durante la práctica soltando ideas y pensamientos. Cambia el sentido, el círculo, inhala, exhala, hombros atrás y abajo. Exhala, activa ya muy la banda musculatura del suelo pélvico, del periné. Bien, y Udiya Navanda, escondiendo el ombligo hacia adentro y hacia arriba. Bien, busca de nuevo la vertical y de la manera más orgánica posible, busca cuatro puntos de apoyo, las rodillas debajo de caderas, las muñecas debajo de hombros. Empuja el suelo, mantén tu espalda neutra. Apoya deditos y desde aquí eleva las rodillas un par de dedos, quédate tres respiraciones, inhala, exhala, uno, crece desde coronilla, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres, bien, apoya rodillas, inhala, abre tu pecho en vaca y exhala, flexionando en gato. Artícula vértebra, vértebra, inhala, exhala, activando bandas, inhala, exhala, dos más, inhala, exhala, inhala, exhala, bien, inhala, espalda neutra y exhala, elevando tu cadera hacia Adho Mukha Svanasa. Inhala, sobre los deditos, exhala, bajando talón derecho. Inhala, sobre los deditos, exhala, bajando talón izquierdo, abre bien tus manos, separando las escápulas, relajando la zona cervical, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, una más con cada pierna, inhala, exhala, baja talón, alarga tu espalda, inhala, exhala, exhala, ahora inhalando, camina hacia tus manos con tus pies para abrir el pecho, alarga la espalda, exhalando, pliegate hacia las piernas, si lo deseas, suave flexión de rodilla, inhala, inhala, abre tu pecho, exhala, inhala, exhala, y una más, coge aire, alarga espalda, exhala, exhala, plegándote. Siguiente inhalación, crece hacia arriba, colocando desde tu sacro y hasta tu coronilla, lo último que llega es tu cabeza. Junta tus pies, entada, sana postura de la montaña, lleva las palmas hacia adelante, abre tu pecho, relaja hombros, cierra un momentito los ojos y observa cómo se siente tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos y tu respiración. Bien, en la siguiente inhalación, lleva los brazos arriba, mira tus pulgares, urvajastasana, exhala, plegándote, espalda súper estirada, aunque debas flexionar rodillas, uttanasana. Inhala, abre el pecho, arda uttanasana, y exhala, apoya manos y pies a tabla y chaturanga, o apoya rodillas, pecho, barbilla. Inhala, en la cobra, codos pegaditos a tus costillas, abre pecho. Exhala, adho mukha svanasana, peso atrás, exhala, uno, inhala. Exhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres. Siguiente inhalación, dos pasitos hacia tus manos para abrir el pecho, y exhalando, plégate hacia uttanasana. Inhala, crece, urvajastasana, espalda súper estirada, mira tus pulgares, exhala, manos al centro del pecho, samastiti. De nuevo, inhala, brazos arriba. Exhala, plegándote hacia tus piernas, uttanasana. Inhala, abre el pecho a larga espalda, y exhala, dos pasitos a un salto, tabla y chaturanga. Inhala, en la cobra o el perro boca arriba, activa bandas, exhala, adho mukha svanasana. Inhala, inhala, exhala, uno, inhala, exhala, dos, inhala, exhala, tres. Bien, siguiente inhalación, dos pasitos a un salto, abre tu pecho, exhala, uttanasana. Inhala, crece, urvajastasana. Inhala, exhala, samastiti. Y una más, inhala. Exhala. Inhala, abre pecho. Exhala, codos hacia tus costillas. Inhala, en la cobra o el perro boca. Exhala, adho mukha, quédate tres, inhala. Exhala, exhala, uno, inhala. Exhala, dos, inhala. Exhala, tres. Bien, desde aquí vamos a llevar las rodillas y los empeines al suelo y llevar los glúteos hacia los talones en uttita balasana. Brazos extendidos. Barbilla hacia el suelo. Bien, desde aquí vamos a dar un par de pasitos con las manos hacia el costado derecho para estirar el costado izquierdo. Llevamos la frente hacia el suelo, hacia la tierra. Inhala y exhala profundo, llevando el peso hacia atrás. Relaja tus hombros. Tus bandas siguen activos. En la inhalación pasas por el centro y exhalando caminamos hacia izquierda. Estira tu costado derecho. Inhala y exhala relajando la espalda, los hombros y los brazos. Siguiente inhalación. Vuelve a buscar el frente y exhalando salimos redondito para tumbarnos boca abajo y abrir nuestros brazos con las manos en copa a la altura más o menos de nuestros hombros. Las piernas se mantienen activas, bandas activos, hombros atrás y abajo. En la inhalación subes a la cobra, tu cadera queda hacia la tierra. Exhala y relaja. De nuevo, abre el pecho, inhala. Exhala. Una más, inhala. Exhala. Y ahora apoya las manos debajo de los hombros. Apoya tus deditos y con la fuerza de tu abdomen sube a tu tabla con o sin rodillas. Bien. Vamos a apoyar bien la mano derecha en el centro de la esterilla. Y a girar para entrar en nuestra tabla lateral. Eleva la cadera hacia arriba. Pies juntos. Si lo notas demasiado intenso, adelanta la pierna de arriba. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Inhalando, mira hacia abajo y cambia. Ahora es tu mano izquierda la que apoya en el centro. Eleva bien tu cadera, eleva el brazo. Lleva la mirada hacia arriba si no hay tensión cervical. Una. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Inhala. Mira abajo. Exhala. Exhala. Eleva tu cadera hacia Adho Mukha Svanasana. Súper bien. Desde aquí vamos a apoyar antebrazos, los codos justo debajo de los hombros. Y llevamos el peso hacia adelante y hacia atrás. En los delfines. Si deseas flexionar las rodillas o lo necesitas, siéntete libre. Lo importante es mantener la espalda erguida. Inhala. Inhala y exhala. Inhala. Exhala y una más. Exhala. Bien. Apoya rodillas. Empeines. Lleva el peso hacia atrás y desplaza la cadera hacia uno de los lados para estirar las piernas. Bien. Vamos a estirar la pierna izquierda. La derecha queda flexionada con la planta del pie hacia dentro del muslo izquierdo. En la inhalación elevamos los brazos y exhalando nos plegamos hacia Janusir Sasana A. Busca los deditos de tu pie. Si no llegas, busca con tus manos los costados. Si puedes entrelazar y abrazar tus muñecas, hazlo. Inhala, abre pecho y exhala plegándote hacia la pierna izquierda. Cinco respiraciones. Cuadra tus hombros en línea. Tus caderas hacia abajo. En la siguiente inhalación abre tu pecho y exhalando deshaz la postura llevando los brazos hacia arriba. Apoya el pie derecho en el suelo y en la exhalación abraza tu pierna derecha con el brazo izquierdo llevando la mano derecha por detrás de tu cadera. Activa bien la pierna izquierda. Sigue en flex y mira por encima de tu hombro derecho. Si lo necesitas, puedes llevar el codo por fuera. Inhala. Exhala. Sigue tu espalda neutra bien erguida. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Y cinco. Exhala. Bien. Desde aquí vamos a probar a coger nuestro pie y con la espalda bien erguida vamos a estirar la rodilla tanto como podamos. Soltamos el brazo derecho y lo llevamos atrás. Inhala. Exhala. Importante. Espalda erguida. Dos. Exhala. Aunque tengas que flexionar tu rodilla. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. Bien. En la inhalación busca tu pie con la mano derecha también. Exhala. Llevando la nariz hacia tu rodilla. Y suelta la pierna poco a poco. Fuerza para bajar. Súper bien. Flexionamos ahora la pierna izquierda. Yanus isasana A. Cuadra tu cadera hacia adelante. Inhala. Brazos arriba. Exhalando nos plegamos hacia la pierna izquierda. Cuadra tus hombros. Inhala. Crece. Exhala. Plegándote desde tu abdomen. Bien. Dos. Exhala. Tres. Exhala. Cuatro. Pierna activa. Cinco. Exhala. En la inhalación abre pecho. Exhala. Llevando los brazos arriba. Y entrando en torsión ahora hacia la izquierda. La misma opción que antes. Si has abrazado o si has pasado el codo por fuera de la pierna. Tu pierna derecha sigue activa. Vigila que no caiga la rodilla y los deditos hacia el lado, sino hacia arriba. Tu mirada va por encima del hombro izquierdo que está lejos de la oreja. Palmas activos. Tres. Exhala. Cuatro. Exhala. Y cinco. Exhala. Seguimos en torsión. Vamos a buscar nuestro pie. Puedes mantener la rodilla flexionada, pero siempre tu espalda erguida. Inhala. Exhala. Dos. Incrementa la torsión en cada exhalación. Tres. Cuatro. Exhala. Cinco. Exhala. En la inhalación, abraza tu pie con la mano izquierda también. Y exhalando. Nariz a la rodilla. Rodia la nariz. Suelta la pierna y que baje poco a poco. Bien. Llevamos ahora la pierna derecha flexionada hacia atrás. El talón hacia nuestra cadera. Inhalando, brazos arriba. Y exhalando nos plegamos de nuevo hacia nuestra pierna izquierda. Cinco respiraciones. Inhala. Activa bandas a la larga espalda. Exhala. Uno. Inhala. Si ves que se te eleva la cadera, ponte una mantita o un bloque debajo de la nalga. Tres. Cuatro. Y exhala. Cinco. Exhala. Bien. Inhala. Abre el pecho. Y exhalando, deshacemos para cambiar de lado. Estiramos derecha, flexionamos izquierda. Siéntate bien sobre tus dos isquiones. Crece. Inhala. Brazos arriba. Exhala. Plegándote hacia la pierna derecha. Activa tus bandas. Relaja los hombros. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Inhala. Exhala. Cinco. Inhala. Abre el pecho. Y exhala. Deshacemos la postura. Súper bien. Vamos a dejar ahora nuestra pierna derecha flexionada. Y nuestra pierna izquierda va a ir estirada atrás. Cuadramos nuestra cadera. Si es demasiado intenso, podemos colocar bloque o mantita debajo de nuestra nalga derecha para la preparación de la paloma. Ecapada. Rajakapotasana. Inhala. Abre tu pecho. Y exhalando, baja y ve plegándote hacia tu pierna. Si es demasiado intensa esta apertura, puedes llevar el talón un poquito más hacia tu pubis. Inhala. Exhala. Exhala. Cuadra tus caderas hacia abajo. Inhala. Exhala. Dos. Inhala. Exhala. Tres. Inhala. Exhala. Cuatro. Relaja tus hombros. Exhala. Dos. Cinco. Bien. En la inhalación, abre tu pecho. Y exhalando, nos abrimos a lo ancho de la esterilla, tal y como estamos. Con la rodilla derecha flexionada, la izquierda estirada. Y desde aquí, nos plegamos lateralmente hacia nuestra pierna izquierda. Abre el pecho inhalando. Exhala. Y baja un poquito más. Dos. Exhala. Mira la palma de tu mano derecha si no hay tensión cervical. Tres. Cuatro. Relaja hombros. Y cinco. Bien. De manera dinámica. Inhala. Exhala. Hacia la derecha. Inhala. Y exhala. Hacia la izquierda. Los hombros lejos de las orejas siempre. Inhala. Exhala. Mantén tus glúteos pegaditos a la esterilla. Inhala. Exhala. Una más. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Bien. Inhala en el centro. Y exhalando. Apoya tu pierna izquierda encima de la derecha. Si es demasiado intenso para ti, crúzalas. Pero si no, intenta que tu tobillo esté en contacto con rodilla y tu rodilla con tobillo. Inhalando llevamos los brazos arriba. Y exhalando de nuevo nos plegamos hacia adelante. Sentiendo como abren tus caderas. Como estira glúteo. Como estira piramidal. Bien. Bien. Siguiente inhalación, abre el pecho y exhalando deshacemos para dejar ahora nuestra pierna izquierda flexionada hacia adelante, la derecha, la estiramos, cuadramos nuestra cadera hacia abajo, inhala, abre pecho y exhala plegándote hacia adelante, deja descansando tu frente encima de tus manos y cuadra bien tu cadera, que no se abra al lado por sentarte encima de tu glúteo izquierdo, sino que busques la apertura de tu cadera con la cadera cuadrada hacia abajo, relaja hombros, y en la inhalación abre el pecho y exhalando te sientas con tu pierna izquierda flexionada, la derecha estirada, ancla tus dos isquiones a la tierra y vamos a flexionarnos hacia la pierna derecha ahora que sigue activa el pie en flex, inhala, exhala, uno, abre tu pecho, relaja hombros, dos, inhala, exhala, exhala, tres, inhala, exhala, cuatro, inhala, exhala, cinco, ahora inhala, pasa por el centro y exhala, flexiona hacia la izquierda sin elevar el glúteo, hombros lejos de orejas, inhala, exhala, activa bandas, inhala, exhala, 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 derecha, una más, abre el pecho, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala en el centro y exhala, ahora es tu pierna derecha la que pasa por encima de la izquierda o cruza por delante, en la siguiente inhalación elevamos brazos y exhalando nos plegamos hacia delante, inhala, exhala, 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 deditos de las manos por detrás de tu espalda, en la inhalación abre tu pecho, te puedes quedar solo abriendo el pecho sin forzar la cervical o elevando también tus piernas, bien activas, inhala, exhala 2, hombros atrás y abajo 3, exhala 4, exhala 5, bien, relaja la frente hacia tus manos y balancea moviendo tu cadera puedes repetir esta misma postura o darle un poquito más de intensidad flexionando tus rodillas y buscando tus tobillos con las manos sin que se abran tus piernas, están separadas la anchura de caderas, da una patada atrás y abre tu pecho, inhala exhala, exhala, sin forzar el cuello en la exhalación relaja de nuevo, balancea sobre tu cadera bien, apoya las manos debajo de tus hombros y lleva la cadera atrás en balasana, sal redondito y vuelve en extensión exhala exhala inhala abriendo el pecho y una más exhala inhala y lleva la cadera hacia atrás, para de nuevo dejarla caer hacia uno de los lados y estira las piernas y estira las piernas vamos a dandasana, postura del bastón tus piernas están activas tu espalda bien erguida lleva las manos al lado de tus caderas si no llegas, apoya los puños o busca los bloques y una vez abierto el pecho y juntando tus escápulas para llevar los hombros atrás y abajo y al andarabanda, mentón hacia el pecho inhala exhala uno inhala exhala dos inhala exhala tres inhala exhala cuatro inhala exhala cinco bien en la inhalación sube el mentón exhalando deshaz la postura para juntar las plantas de tus pies en vada con asana vamos a llevar los talones bien hacia el pubis abrazar los deditos de nuestros pies crecemos volvemos a abrir nuestro pecho y a relajar los hombros y en la exhalación llevamos las rodillas abajo empuja el mentón hacia el pecho exhala uno exhala dos bandas activos exhala tres exhala cuatro y exhala cinco bien en la inhalación sube de nuevo y exhalando soltamos ahora para abrir nuestros pies como si fueran un libro si no puedes sigue entrelazándolos en la inhalación abre tu pecho y exhalando y exhalando plégate hacia adelante intenta llegar con tu corazón hacia los pies si no llegas empieza por buscar tu frente hacia los pies si has conseguido tu frente lleva la nariz o el mentón y luego ya y luego ya el pecho relaja tus hombros deja caer el peso de tus rodillas y luego ya el pecho de tu corazón hacia el pecho en la inhalación sube arriba y exhalando deshacemos vamos a plegarnos vamos a plegarnos ahora pero con las piernas estiradas en Pashimottanasana sobre todo flexiona tus rodillas si tienes problemas lumbares te puedes abrazar aquí y alargar tu espalda quedarte aquí y plegarte poco a poco para dejar caer el peso de los hombros si llegas abraza los dedos gordos de tus pies inhala abre pecho y exhalando te plegas soltando cualquier tensión que tengas en la zona cervical inhala abre pecho y exhala poco a poco ve elevando la pierna derecha y la izquierda a navas en la postura del barco rodillas flexionadas abre tu pecho inhala exhala uno siente como trabaja tu abdomen inhala exhala dos inhala exhala tres inhala exhala cuatro y una más exhala cinco quédate cinco más si puedes con las rodillas estiradas inhala exhala uno inhala exhala dos inhala exhala tres inhala exhala exhala cuatro inhala exhala cinco bien inhala apoyando los pies y exhala rodando poco a poco vértebra por vértebra sin soltar la fuerza abdominal super vamos a llevar los talones hacia los glúteos de manera que puedas tocarte los tobillos y puedes subir en la siguiente inhalación aquí o darle un poquito más de intensidad y entrar los hombros juntar las escápulas sobre todo mantén distancia entre el mentón y el pecho para evitar una súper rectificación cervical si estás aquí eleva bien tu cadera activa tus bandas activa tus nalgas y entrelaza deditos de las manos evita abrir tus piernas si están separadas a la anchura de caderas inhala exhala inhala exhala inhala y en la siguiente exhalación ve bajando poco a poco quédate con los pies separados a la anchura de la esterilla y deja caer las rodillas hacia el centro y hacia afuera lado a lado movilizando tu cadera bien y desde aquí vamos a llevar las piernas arriba puedes utilizar la pared si lo necesitas para apoyar tus piernas en Viparita Karani vamos a abrirlas así que te invito a buscar la pared para que estés mucho más cómoda o cómodo vamos a llevar nuestros isquiones cerquita 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 de la pared y desde aquí primero empezamos con las rodillas estiradas las palmas de las manos hacia arriba los hombros relajados el cuello largo observando sensaciones esta postura invertida fácil tus piernas están por encima de tu cabeza de tu corazón respira sintiendo la comodidad de la postura y poco a poco vamos a ir abriendo nuestras piernas dejándolas caer sin prisa para que abran simplemente dejamos que vayan abriéndose que vayan cayendo inhala y exhala profundo sigue relajando tus hombros buen día quédate observando tu respiración tus sensaciones y poco a poco ve recogiendo tus piernas para llevarlas al centro del pecho bien puedes entrar en la vela o en el arado así que eleva tus piernas arriba si no quédate en Viparita Karani con tu cadera abajo sobre todo separa el mentón del pecho lleva los codos hacia atrás y vigila tu cuello no lleves todo el peso hacia él inhala y exhala disfrutando de la postura Sarvangasana la vela y desde aquí lleva los pies hacia el suelo si no te llegan mantén las manos en la zona lumbar si te llegan puedes entrelazar deditos pero sobre todo no lleves el mentón excesivamente hacia el pecho deja tu mirada hacia arriba inhala y exhala tiene que ser una postura cómoda tienes que poder respirar perfectamente no tienes que tener dolor en la zona cervical ni dorsal ni lumbar si es así apoya tus manos y baja suavemente desde aquí flexiona tus rodillas llevándolas al lado de tus orejas así puedes abrazar tus piernas dejando el peso en la zona escapular inhala y exhala profundo evita esta postura si tienes problemas cervicales o lumbares y poco a poco activa tus brazos y baja con la fuerza de tu abdomen si necesitas ayuda puedes utilizar las manos sin problema y desde aquí dejamos los pies en el suelo y nos quedamos tres respiraciones espalda neutra inhala exhala uno inhala exhala dos inhala exhala tres bien poco a poco vamos a llevar las rodillas hacia el pecho y las vamos a dejar caer del lado derecho para abrir nuestro costado izquierdo abre el brazo lleva el hombro hacia la tierra y la mirada la puedes dejar arriba o hacia el lado izquierdo siente la apertura del hombro del pecho el estiramiento del costado izquierdo y de la zona lumbar en la siguiente inhalación pasa por el centro y exhalando dejamos caer las piernas hacia el lado izquierdo abre tu hombro derecho y estira ahora al costado derecho la zona lumbar abre tu hombro de pechos derecho en la siguiente inhalación lleva las piernas hacia arriba y exhalando entramos en Shavasana postura de relajación así que abre tus piernas lleva los brazos hacia arriba las palmas hacia arriba y suelta toda la musculatura en la postura de relajación Shavasana en la postura del cadáver soltando cualquier control que tengas sobre la respiración y suelta igual y suelta y suelta Antiogebac el Amén. Amén. Bien, poquito a poco puedes ir despertando desde los deditos de tus pies y de tus manos sin prisa, con movimientos suaves. Aprovechando si necesitas bostezar, estirarte, mover la cabeza de lado a lado. Poco a poco puedes ir llevando las rodillas hacia el pecho y balancearte suave lado a lado para dejarte caer del lado derecho y mantenerte un momentito en la postura del embrión abrazándote. Y desde ahí, con ayuda de tu mano y tu brazo izquierdo, puedes ir sentándote en tu postura de meditación. De nuevo buscando enraizar los isquiones a la tierra, cerrando los ojos, dejando caer el peso de tus piernas, relajando tus caderas. Manteniendo tu espalda erguida, creciendo desde la coronilla y relajando los hombros, llevándolos atrás y abajo. Y observa cómo se siente tu cuerpo, tus emociones, tu respiración y compáralo con el inicio de la práctica. Y va las manos al centro del pecho y recuerda la intención que le pusiste a la práctica. Puedes cerrarla cantando tu OM. Y nada más te... muchísimas gracias por una práctica más conmigo, con Indy, que se une siempre al final de la práctica. Espero que la hayas disfrutado. Comenta abajo, dale a like si así ha sido. Y te voy a invitar a que te unas a las clases de Inspire y Pilates Studio. Tienes el enlace en la cajita de descripción. Puedes seguir practicando conmigo tanto yoga como pilates, yoga-lates y entrenamiento. Eliges entre uno de los cinco planes que hay y te unes a las clases exclusivas y nuevas cada mes. Aparte de una biblioteca enorme de clases que ya hay subidas. Namaste, salud y yoga. ¿Qué? Venga, venga, vamos a desayunar. ¡Claro! 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 Gracias por ver el video